Bueno, para mí siempre son unas cicates, es decir, yo de la encuesta que estoy agradecida es del cariño de la calle y de la gente. Siempre que te digan que en estos momentos el PSOE vuelve a hacer la fuerza en la que confían más los andaluces, bueno, pero yo, insisto, yo con la que me quedo con la de la calle y con la del cariño de los ciudadanos. Eso lo dirán los andaluces en la urna. Mire, lo más importante del 22 de marzo va a ser que los andaluces van a decidir quién quiere que les gobierne y cómo quiere que les gobierne. Y yo lo que le pido a los andaluces es esa confianza para tener un gobierno sólido, fuerte, con mucha fortaleza y afrontar la recuperación para todos. Es decir, que la recuperación sea justa y sea para todos. Y para eso necesito un gobierno fuerte y sólido y una mayoría amplia. Y eso es lo que voy a intentar ganarme, como todos estos días, en el día a día con la gente, en cada rincón de Andalucía. Y yo aspiro a eso y para eso voy a pelear. ¿Y según qué las encuestas? Mire, es que yo espero tener esa mayoría y como creo que los andaluces tienen todo el derecho a decidir qué gobierno quieren en la urna, pues esperemos el 22 de marzo. Yo ya le he planteado a los andaluces lo que quiero. Y quiero un gobierno fuerte, sólido. Es lo que creo que Andalucía necesita en estos momentos. Y voy a intentar tener esa mayoría que dé estabilidad a Andalucía y lo importante que es Andalucía con estabilidad aportando al conjunto de España.